Llegó el 2023, llegó enero recargadísimo de fútbol, algo que obviamente es positivo para nuestro país y la Roja Sub-20 se está preparando obviamente para los desafíos que se le aprontan ahora en poquitos días. El 20 de enero ya se está terminando la preparación que están haciendo ahí Juan Pinto Durán. Sumado a la Supercopa y el inicio del torneo nacional, el 19 también está marcado en el calendario y es que ese día en Colombia se inicia el Sudamericano Sub-20 que entrega pasajes para la Copa Mundial de la categoría que se va a realizar en Indonesia. Por lo mismo, nuestra Roja ya se encuentra trabajando intensamente pensando obviamente en los desafíos que se vienen en lo que será el Grupo B junto a Ecuador, Uruguay, Venezuela y Bolivia. El primer partido de la Roja va a ser este 20 de enero, anótelo en el calendario para que no se le olvide, ante Ecuador, allá en Cali, ciudad a la que el elenco de Patricio Masal va a arribar cinco días antes. Y mientras el equipo entrena, también hay tiempo para entregar declaraciones. Por ejemplo, Gabriel Norambuena, delantero de Unión Española y de la Roja Sub-20, conversó con el equipo de prensa de la ANFP y destacó la intensidad con la que se está trabajando ahí en Juan Pinto Durán. Sí, esta semana ha sido muy intensa para llegar bien al sudamericano, que tenemos un desafío importante ahí. Y esta semana nosotros le hemos notado el cambio de fuerza, de potencia, que tenemos un regal muy duro en la primera fecha, así que nada, estamos preparándolo de la mejor manera. Sí, hicimos varias actividades, que era un poco más conocer, un poco más del compañero, saberlo un poco más personalmente el compañero, y siento que eso nos ha unido bastante desde esa gira a Curicó. Bueno, lo más importante, obviamente, es que le vaya bien a la selección chilena Sub-20, que está buscando estos pasajes para el Mundial de Indonesia. Recordemos que la participación de la selección de Patricio Belmazábal va a comenzar este 20 de enero, y que ellos van a arribar a Colombia, el primer partido es ante Ecuador, en Cali. Ellos van a arribar cinco días antes para ya comenzar la preparación definitiva en Colombia. Lo cierto es que ahora están trabajando intensamente en Juan Pinto Durán, y de cara a lo que se viene al estreno, esperemos que le vaya muy bien, obviamente, a Patricio Belmazábal y toda la selección chilena.